Hola cáncer, bienvenido de nuevo a otra lectura de tu horóscopo con el tarot de Reader White. Vamos a comenzar con este, ¿sale? Comenzar con el tarot de Reader White. Para cáncer, cáncer, cáncer. A ver cáncer, me dicen que habías estado durmiendo bastante mal. Yo creo que has tenido mucho trabajo, yo creo que has estado muy ocupada. Tu mente no ha descansado, ¿sí? Tu mente no ha descansado. Así que, pues, tu cuerpo lo tienes muy descuidado, ¿sí? Yo creo que esta lectura va a ir enfocada a los cuidados de tu cuerpo. Y, sí, específicamente hay cosas que tienes que cambiar, cáncer, en ti, en tus rutinas, ¿sí? Alguien te va a ofrecer, ya sea ir al gimnasio, ya sea cambiar de hábitos alimenticios o algo así, ¿sale? Va a haber una invitación interesante esta semana. Y si no, pues, puedes tomar tú mismo la decisión, que no estás muy convencido ni convencida en este momento de hacerlo. Pero, pues, sí, vas a seguir mejorando con tu salud, ¿sí? Porque la habías descuidado bastante, ¿sale? Muy bien. Tarot, revelaciones. Vamos a ver qué nos dicen. A ver, ¿cómo está cáncer? Cáncer, a ver. Las mujeres de cáncer se han sentido contrariadas, como que a veces, como que muy duales, ¿sí? Como que a veces se sintieran como medio géminis, ¿sí? O si hay cáncer, cánceres, aquí en el video, que tengan ascendente en géminis, bueno, están teniendo muchas fluctuaciones en sus pensamientos, ¿sí? Están independientemente, cáncer, estás desperdiciando tiempo en vez de actuar, ¿sí? Mejor actúa, no pienses tanto. Actúa. Esto que tú tienes y sabes hacer, hazlo como tú lo sabes hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas obtener lo que necesitas. Sí, y justamente en este camino es donde te vas a dar cuenta que estos cambios que necesitas hacer en tu cuerpo son para bien y son parte de conseguir esto que tú tanto quieres, ¿sí? Muy bien, en el tema espiritual, cáncer, vamos a ver. Ahí está. Dice, ok, ruina o derrota, ¿sí? Mira, cáncer, yo creo que en el tema espiritual a lo mejor no has avanzado mucho como tú quisieras, ¿sí? O a lo mejor ni siquiera visualizas un camino espiritual. Yo lo único que puedo decirte es que, a ver, ok, que te enfoques en el amor, ¿sale? No, no, no te voy a poner cosas difíciles. Dice que necesitas trabajar en el amor, ¿sí? Recuerda que el amor se da, ¿sí? Necesitas darle amor a alguien, ¿sí? A tus padres, a tus hermanos, hermanas, a tu pareja, pero el amor necesitas darlo, ¿sale? Entonces, trabaja dando amor. Y una cartita del tarot de anatomía. Es que digo oráculo porque lo agarro como oráculo, pues, porque saco una cartita nada más. Y, muy bien, claro que sí, en el tema de pareja, tú vas a poder tener mucho avance si tú intentas conectar más con tu pareja, ¿sale? Así que, yo creo que pudiera cerrar la lectura de los tarots como conecta con tu pareja, cáncer, ¿sí? Conecta más con tu pareja esta semana. Vámonos a los oráculos. Y los oráculos dicen lo siguiente, los ángeles. Omega, victoria. Tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Bien, entonces. Muy buena carta, ¿eh? La verdad, con el Arcángel San Rafael de la Salud. Otra vez. Tres se cayeron. Bueno, vamos a ver. Gozo incondicional. Arcángel Rafael, gracias por ayudarme a apreciar todo lo que me hace feliz en este momento. La otra dice, usa tu habilidad natural para sanar. Arcángel Rafael, gracias por guiarme con claridad, alentar y apoyar mi trabajo de sanación. Bien. Y por último dice, escucha a tu intuición. Yo superior, gracias por hablar alto y claro de maneras pacíficas que entiendo fácilmente. Arcángel Rafael, gracias por guiarme para que escuche mi sabiduría interior. Sale, muy bien. Y ahora un mensaje del oráculo del amor para cáncer. Dice, ¿por qué te sientes vulnerable? ¿Entregaste tu corazón en bandeja de plata y te sientes frágil, inerme, desnuda? Entonces recupéralo de inmediato. El verdadero amor te hace fuerte, invencible, hermosa, grande, te da confianza. ¿Nada de eso sientes? Entonces, corre, recupera tu corazón. Bien. Muy bien, muy bien. Espero que les haya llegado el mensaje. Y pues ya saben que me despido con los oráculos, con el amado oráculo y el de las diosas, ¿verdad? Así que ahí va. Totalmente cáncer, pareja, ¿sí? Pareja, balance. Y acá, en el oráculo de las diosas para las mujeres de cáncer, vamos a, les voy a dar, van a estar trabajando durante esta semana con la energía de la diosa afrodita, la diosa del placer. ¿Sí? Sale, vale, cáncer. Muchas gracias. Nos vemos en otro video. Bye, bye. Muchas gracias por haber visto mi video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, me gustaría mucho que te suscribieras a mi canal, que me regalaras un like, que compartieras mis videos con tus personas favoritas y que te pudieras suscribir a mis otras redes sociales. Estoy para servirte. Si quieres una lectura personalizada, si quieres una lectura más a fondo, estoy a tus órdenes en mis contactos, tanto de Instagram, Facebook y TikTok, en donde me puedes contactar o bien a mi número personal de WhatsApp o Telegram. ¿Sale? Nos vemos. Espero que tengas una muy bonita semana. Nos vemos en un próximo video de Amado Tarot. Gracias.